Árboles caídos y al menos nueve viviendas afectadas por voladura de techos dejan hasta el momento las fuertes precipitaciones en Cali. Hasta ahora un balance de más de 26 árboles caídos en diferentes partes de Cali, afectando vías, afectando viviendas, uno de ellos precisamente cae sobre una vivienda. Tenemos reportados nueve techos, o sea, nueve viviendas que han sido afectadas. Las lluvias se han extendido por más de 12 horas generando temor entre los habitantes afectados, especialmente en la zona oriente. De un momento a otro punto se desbarató, cayó allí, gran parte cayó en el techo allá de la parte de la vecina, y las barandas negras cayeron sobre mi techo, dañando todos mis techos. Y también parte por dentro y todo el payanilloso se le llegó y yo me la panecí toda la noche inundado. Aquí no he dormido, no he hecho nada por estar cuidando de mis cosas. Asimismo en 180 barrios fue suspendido el servicio de energía, congestionan el sur de la ciudad por el desbordamiento de una quebrada y el colapso de canales de aguas lluvias por las 120 toneladas de basura diaria que son arrojadas por la comunidad. Esa basura cae al canal y es precisamente lo que nos lo tapona y posteriormente genera las inundaciones en nuestros barrios, sobre todo en estas comunas que han venido siendo afectadas en este año precisamente por ese flagelo de las personas que no tienen el civismo de botar la basura donde debe ser. Hasta el momento los organismos de socorro reportan que no hay personas lesionadas ni damnificadas.